¿Por qué somos católicos? Porque sabemos que Cristo fundó una sola iglesia en San Pedro y hoy el único en el mundo, legítimo sucesor de San Pedro, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Estamos seguros de ello. Tenemos garantías de que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro lo cual no pueden decir los protestantes porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo porque todos los protestantes vienen de Lutero. El primer protestante fue Lutero y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero y antes de Lutero no había protestantes. Soy yo que quiero estar en la iglesia verdadera de Cristo en la iglesia que Cristo fundó en San Pedro estoy en la iglesia de Juan Pablo II hoy el único en el mundo, legítimo sucesor de San Pedro por eso soy católico. Tenemos gracias a Dios de habernos permitido la inmensa gracia de estar en la única verdadera iglesia de Cristo que es la iglesia católica una santa católica y apostólica.